Vas a presentar hoy un argumento respecto al homicidio del joven César Eduardo de la Colonia Castillo Viejo. ¿En qué consiste? Voy a presentar un diagnóstico breve de la situación de los derechos humanos en Guanajuato, desde mi punto de vista, y voy a indicar que, desde mi punto de vista, el caso es una ejecución arbitraria, porque reúne varios de los temas que señala la ONU para calificarlo como tal, tiene la participación de un funcionario del Estado, que se resguarda, digamos, de su función. Es un homicidio que pudo haber sido intencional y que priva ilegalmente de la vida de este joven. Lo que se solicitará a la Procuraduría de Justicia es que califiquen los hechos como una ejecución arbitraria, extrajudicial, no como un homicidio simple. Hoy es el plazo límite que tiene la Procuraduría de Justicia para hacerle un informe a la Procuraduría de Derechos Humanos. Lo que se esperaría es no solamente que indique cómo va a calificar los hechos, sino que dé cuenta de cómo va a avanzar en la investigación. Y un elemento fundamental es la presencia de todos los documentos y elementos probatorios para verificar si hubo participación o no de un funcionario. Y el elemento fundamental, además del acceso a la justicia, es la reparación del daño y son las medidas de no repetición. Es fundamental que en las ejecuciones arbitrarias se considere que si no hay elementos suficientes para que la investigación ordinaria, que en este caso tiene que hacer la Procuraduría de Justicia, no es suficiente para llegar a la verdad, se tendrá que generar un mecanismo especial para que entonces podamos, tanto la sociedad como la familia, acceder a la verdad, a la justicia y estos dos elementos de la reparación del daño y las medidas de no repetición. ¿Cuáles son los agravantes que tiene la ejecución arbitraria, a diferencia del homicidio? Que es cometida por un funcionario del Estado. La ONU señala en un protocolo que tiene que verificarse si efectivamente fue durante la detención. Si hay, en términos del protocolo internacional, una sugerencia de utilizar la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Si se permite en algunas circunstancias, el uso de la fuerza letal o el uso del arma de fuego cuando los agotaron los recursos no violentos. Pero básicamente se refiere a que exista riesgo a la vida del funcionario o que exista una situación extraordinaria que pueda poner en riesgo la vida de otras personas o que se puedan cometer otros delitos más graves. Elementos que no se cumplen en este evento. En cuanto al procedimiento en que se tuviera que seguir de manera judicial, ¿hay alguna diferencia también? La Procuraduría tendría que analizar los elementos con los que cuenta. Lamentablemente no hay un instrumento universal en términos de derecho internacional de derechos humanos que señale que se pueda aplicar así. Pero sí es fundamental que si se califica de esta manera, se cambie el enfoque de la investigación. No puede ser un homicidio simple cometido por un funcionario, sino que tiene que ser en el ejercicio de sus funciones y en estos elementos que te señalo. Que sea como parte del uso desproporcionado de la fuerza, que en este caso se considera como fuerza letal, y el uso desproporcionado de las armas. Ahora bien, además del hecho en sí del homicidio como tal, está también por la actitud que han tomado las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, el propio director operativo de la Policía, el comandante Guillén y la autoridad municipal, al primero negar el hecho y posteriormente parece que hay una acción como encubrimiento. Estos podrían ser agravantes también. También esto señala la ONU, si hay un elemento que puede cuestionar la imparcialidad o la falta de veracidad de los hechos, será fundamental que la Procuraduría lo evalúe y que señale que se tiene que hacer en esa circunstancia. Es decir, parte de los elementos del patrón de la ejecución extrajudicial, no solamente es la limitación del acceso a la justicia o presentar, en este caso, al detenido ante una instancia de justicia, si no es el patrón institucional que puede estar alrededor, que solape o que legitime una práctica de este tipo. ¿Esta postura del gobierno municipal estaría violentando los derechos de las víctimas de este comandante? Justo el experto nos presenta como un piso mínimo que tiene que utilizarse para el procesamiento penal, es una perspectiva de derechos humanos, y lo que señala es que todas las partes tienen derechos en el proceso, no solamente el inculpado, sino también las víctimas, y en este caso también la sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Es tarea, sobre todo de la Procuraduría de Justicia, investigar y saber si efectivamente el municipio está aportando todos los elementos necesarios para esclarecer el homicidio, que en este caso, señalo, puede estar vinculado a una ejecución extrajudicial. Gracias por ver el video.